...temas fundamentales en la elección de Pepe. Por una parte, la continua campaña de Sánchez para hacer equipos de diseño, es decir, ha seguido convirtiendo la política en un espectáculo, y eso es muy insostenible en algunos momentos, porque la gente del espectáculo se dedica a esas cosas. Segundo, yo creo que íntimamente el presidente Sánchez, a mí me da la sensación de que del momento en que le he ofrecido a Carmena encabezar la lista del PSOE, yo creo que la lista del PSOE es Carmena y ahora con la incorporación de Rejón. Íntimamente, no lo puedo decir, porque la Federación Socialista Madrileña es un desbarajuste... La izquierda en Madrid, Luis, ha caído en el paroxismo más absoluto. Total. Todos apoyan una lista que no es suya, que es Carmena, que ni es del PSOE ni es de Podemos, y todos parece que la quieren apoyar. Verdaderamente. Y luego, con esta decisión de Pepo, que podía haber sido otro capricho, otro personaje capricho de Sánchez, ha ocasionado un desbarajuste interno, porque yo si fuese militante del PSOE de Madrid me sentiría absolutamente ofendido de que no hubiera nadie para poder optar siquiera a las elecciones. Y por último, y a mí me parece muy importante que eso tenemos que verlo también en los medios de comunicación, tenemos que vernos un poco en los medios de comunicación. Nadie aguanta la lupa. Es decir, cualquiera de nosotros, si nos ponen la lupa o el microscopio... Yo el primer. Salen cosas que no son ilegalidades, como dice Javier, pero que son alegalidades o situaciones que son inconvenientes que nos desactivarían para la política. Tendríamos entre los medios y la política buscar una catarsis para decir cuál debería ser el baremo adecuado, en vez de dejarnos caer en este pozo sin fondo de que la más mínima sospecha, sin comprobar, sirve para arruinar una carrera política, aunque después los tribunales te exoneren. Y poner el listón muy alto, como lo puso en el 2015, con esas palabras el presidente Sánchez, es insostenible.